Música Música Viernes de la 22 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 33 al 39 En aquel tiempo los fariseos y los escriben le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayune mientras que el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán Les dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Empiezan las discusiones con los fariseos ¿Por qué no ayunan los seguidores de Jesús? Como hasta todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos de Juan Acusan a los discípulos de que comen y beben lo mismo que achacarán a Jesús en el capítulo 7 El tema no es tanto ni ayunar o no o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús Él mismo había ayunado 40 días en el desierto Jesús no elimina el ayuno muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo El interrogante es si ha llegado o no el Mesías El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica con un cierto tono de tristeza y duelo Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías pero ha llegado el novio con su presencia de Jesús Él inaugura los tiempos mesiánicos Jesús es consciente de ello El Mesías ya está en medio del pueblo y solo los que lo aceptan como tal Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Celebran esa presencia como un banquete permanente Esta es la clave para entender las comparaciones que propone Jesús respecto a la novedad de su persona y de su obra Una realidad tan novedosa como la misión de Jesús que empieza por aceptar a los excluidos, marginados y pecadores y que no encaja con las expectativas tan rígidas y tan enquilosadas de la religiosidad de los escribas y fariseos Por eso sus amigos están de fiesta La alegría mecínica supera al ayuno Luego cuando de nuevo les sea quitado el novio volverán a hacer ayuno aunque no con tono de espera ni de tristeza Sobre todo Jesús subraya el carácter de radicalidad novedad que se pone en aceptarle como enviado de Dios Lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo o del vino nuevo en odres viejos El relato nos presenta dos formas distintas de entender y vivir la espiritualidad Primero el de la privación y el sacrificio y segundo el del gozo y de la felicidad Por eso cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús a recibir su vino nuevo Un cristiano una vez que ha decidido vivir de acuerdo al evangelio no puede ya tener los mismos patrones de vida pues en muchas ocasiones estos serán incompatibles con el mensaje de Jesús Por ello muchas veces hay que cambiar de ambientes de lecturas, de conversaciones incluso de amistades La vida cristiana es el vino añejo una vez que se prueba no se quiere dejar quien ha tenido la experiencia de dejarse llenar por Dios no querrá nunca más experimentar la vaciedad del mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones